Las consecuencias de una religión estatal Después que el ejército francés de Napoleón III derrotó a Juárez e instaló a Maximiliano como emperador de México, éste comprendió que no podían volver al antiguo sistema totalitario. El Papa Pío IX escribió indignado a Maximiliano demandando lo siguiente Empiezo de la cita La religión católica debe, sobre todo, continuar siendo la gloria y el fundamento de la nación mexicana excluyendo todo culto disidente Terminación de la cita Que Empiezo de la cita Terminación de la cita Y que la iglesia no debe estar Empiezo de la cita Sujeta a la dirección arbitraria del gobierno civil Terminación de la cita La pobreza e inestabilidad que han plagado a Latinoamérica resultaron por la unión de la iglesia y el estado Y por el poder sobre el gobierno que Roma, habiéndolo disfrutado en Europa por siglos, trajo al nuevo mundo en el nombre de Cristo Los clérigos romanos en los países latinoamericanos en los países latinoamericanos se formaron en gran parte por el contraste entre la pobreza del pueblo y la riqueza de la iglesia católica romana y las impías dictaduras que ella apoyaba. La teología de liberación fue originada en Latinoamérica por sacerdotes y monjas católicos, cuyas agitadas conciencias ya no podían justificar la opresión de las masas que imponían tanto la iglesia como el estado. Se podrían mencionar muchos ejemplos más, pero los dejaremos para más adelante. Lo que queremos subrayar es que las raíces de la alianza impía entre la iglesia y el estado, bajo el dominio de la iglesia, se remontan hasta Babel. Nimrod fundó el primer imperio mundial. La iglesia y el estado eran uno. Ese es el imperio ideal que el catolicismo romano, con todo su poder, ha tratado de establecer y mantener siempre que le ha sido posible. Como The Catholic World, el mundo católico, declaró en los días del concilio Vaticano I, empiezo de la cita, aunque el estado tiene algunos derechos, los tiene solo en virtud y con permiso de la autoridad superior de la iglesia. Terminación de la cita. La antipatía del catolicismo romano hacia las libertades humanas fundamentales posteriormente originó alianzas impías con los gobiernos totalitarios de Hitler y Mussolini, a quienes el papa y otros líderes eclesiásticos alabaron diciendo que Dios los había escogido. A los católicos se les prohibió oponerse a Mussolini y se les instó a apoyarlo. La iglesia virtualmente puso al dictador fascista en el gobierno, como lo hizo con Hitler años después. A cambio de esto, Mussolini, en el concordato de 1929 con el Vaticano, estableció otra vez el catolicismo romano como la religión oficial del estado y toda crítica contra ella se consideraba delito capital. A la iglesia se le otorgaron otros favores, incluyendo una vasta suma de dinero en efectivo y bonos.